Esta es una de las noticias más importantes que les he traído en los últimos meses y no es mentira, no estoy exagerando y esta es la noticia. Su día en Baradón administrará fondo millonario para apoyar el liderazgo político de mujeres. La opositora nicaragüense fue elegida para manejar 25 millones de dólares de Open Society Foundation y promover la participación de mujeres en todo el mundo. Boom, ahí lo tienen. George Soros, que es el dueño de Open Society Foundation, le está dando 25 millones de dólares a una sandinista para que lo administre durante los próximos 5 años. ¿Qué les parece? Por eso siempre les he dicho que esta es una oposición sandinista que quiere un sandinismo sin Ortega. Que esta es una oposición sandinista que solo quiere quitar a la cúpula sandinista para instalarse ellos. Ellos quieren 50 años más de sandinismo. A ver, y dirán, ¿y esto por qué es tan grave? Bueno, lo que promueve esta Open Society Foundation en todo el mundo es el feminismo, es la agenda LGTB, es las operaciones y mutilaciones en niños solo porque están confundidos y piensan que son de diferente sexo al que nacieron. Entonces, George Soros está a favor de mutilar a los niños. Otra cosa que apoya Soros es a todos estos grupos radicales de ultraizquierda como las feministas, como Black Lives Matter y otros grupos de extrema izquierda. Soros está a favor de depurar la población, de hacer un control de población. Es decir, reducir a cualquier costo a la población mundial porque él promueve que existen demasiadas personas en el mundo y se tiene que comenzar a disminuir esas personas aún con enfermedades como las que se vivió en el 2019. Soros está a favor de eso. También está a favor de consumir carne de insecto y dejar de consumir carne de vaca o carne animal. Entonces, todas estas propuestas maquiavélicas las promueve Soros. En otras palabras, Soros promueve a la ultraizquierda. Y en todo el mundo ha financiado partidos políticos de ultraizquierda. Y ahora está financiando degeneradamente a UNAMOS, que es el antiguo MRS. UNAMOS es el MRS 2.0. Entonces aquí la gran pregunta es, si estamos luchando para derrocar al sandinismo, ¿cómo me vienen a decir que una ONG transnacional multimillonaria está financiando a una sandinista disidente? Y aquí está la razón por la cual muchos han tildado al MRS de caballo de Troya. De que es uno de los cánceres que existe en la oposición política. Porque el MRS jamás ni nunca va a querer desaparecer al sandinismo. El MRS nunca va a querer purgar a todos los sandinistas que estén dentro del Estado. En otras palabras, se nos viene una época dura, porque el MRS va a tratar de financiar a todos aquellos activistas políticos de Nicaragua que están a favor de un sandinismo sin Ortega. Es decir, a favor que el ejército siga en pie. A favor que la policía siga en pie. A favor que todos los trabajadores corruptos del Estado sigan en pie. A favor que aquí haya una amnistía. A favor que aquí todo lo que se robó el sandinismo quede en manos de ellos siempre. Y lo que se haga fue lo que se hizo en los 90. Que el pueblo tuvo que pagar todo lo que se robaron los sandinistas y aún lo seguimos pagando. Entonces, el MRS está a favor de todo eso. Y obviamente, al subir en Barahona, administrar estos 25 millones de dólares, entre tantas personas que va a financiar, van a ser a feministas nicaragüenses que están a favor de la agenda del MRS. Por lo tanto, el poder que adquiere hoy el sandinismo disidente dentro de la oposición política es un poder brutal. Se nos vienen meses duros, meses negros, que tenemos que combatir más fuertemente esta narrativa del sandinismo sin Ortega. Esta narrativa del orteísmo, que no es orteísmo, es sandinismo. Entonces, yo les quiero leer también algo que dice aquí este comunicado que emite la Open Society Team Foundation. Ahí ven, nuevo fondo para promover el liderazgo político de las mujeres. Y hay una parte donde dicen explícitamente lo que ellos quieren con estos 25 millones de dólares. Porque los 25 millones no solo es para Nicaragua. Esto es más que todo a nivel mundial, pero obviamente en Nicaragua se va a llevar una gran tajada. Oigan, con un compromiso de 25 millones de dólares de Open Society Foundation, el fondo identificará y ayudará a mujeres líderes políticas que luchan por los derechos humanos, la igualdad y los valores democráticos, y ayudará a fortalecer su voz y su poder político. Apoyaremos a estas líderes políticas feministas en cada etapa, ayudándolas a ingresar a la política, tener éxito en la gobernanza y mantener su influencia en entornos electorales formales y otros entornos políticos. El fondo las conectará entre sí para brindar redes de apoyo y estrategias para responder, poder superar y poner fin a la violencia contra las mujeres en la política. Y dirán, bueno, Soros quiere financiar a todas las mujeres a nivel mundial, no solo las que estén de acuerdo con su ideología de ultraizquierda, del feminismo y de lo que promueve a toda costa Soros, que es el aborto. Porque es otra cosa que promueve George Soros a través de Open Society Foundation, el aborto. Y sabemos que en Nicaragua, la inmensa mayoría del pueblo está en contra del aborto. Entonces, lo que se nos viene es una campaña brutal para mandar mensajes subliminales para que mucha gente que está en sintonía con la oposición, se les comience a meter esas ideas del aborto y esas ideas del pro-aborto. Es decir, que en una Nicaragua libre se legalice el aborto. Entonces, esto es algo que se nos viene. Entonces, oigan aquí, porque aquí les leo, dirán ustedes, bueno, Soros está a favor de todas las mujeres. Vean esto. Pero la paridad de género por sí sola no es la respuesta. En la última década también hemos visto un aumento de mujeres líderes de movimientos de extrema derecha que han aumentado el poder, que han asumido el poder, especialmente en Europa y Estados Unidos. Se cree que líderes como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y la presidenta húngara, Kitalin Novak, suavizan las imágenes de partidos populistas y ampliar su atractivo para los votantes feministas que ahora votan en mayor número por esos partidos. Entonces, aquí está explícitamente que Soros no quiere apoyar a todas las mujeres en general. Él quiere apoyar a las mujeres de extrema izquierda que están a favor del aborto, que están a favor de la mutilación de personas. Bueno, muchas gracias, suscríbanse, compartan y hasta la próxima.